En este momento está haciendo su arribo a las instalaciones del Centro Cultural Tijuana, sede del Segundo Encuentro Tijuana Innovadora 2012, el ciudadano licenciado Felipe Catrón Mirojosa, la Carlos Bustamante de Enxondo, el don José de la Igualpeja, presidente de Tijuana Innovadora. Gracias. Las elecciones son tres. Una, la primera, es colaborar para educar a nuestra población en distintas y innovadoras vocaciones, querer oportunidad a todos nuestros jóvenes de encontrar puntos nuevos y por eso nos organizamos más de 70 talleres gratuitos con expertos de tal internacional en campos tan diversos como el uso de la bicicleta en el aula, efectos rituales, sonido de cinematografía, etc. que van a enseñarles el mundo que generamos espacios, nuevos y oportunidades para nuestros creativos jóvenes. Aquí, nada de mundo, aquí hay caminos. La segunda intención es es echar vasos con los productivos de California. Estamos en la frontera más transitada del mundo. Aquí se da un gran encuentro del primer mundo con el tercero, de lo latino o lo largo, el inglés o el español, en esta frontera inusual donde nos encontramos 5 millones de habitantes, 3 al norte y 2 del sur, a escasos metros de distancia. No cabe duda, debemos conocernos más profundamente para cristalizar y solidificar alianzas económicas, sociales, artísticas, culturales en beneficio de todos. Aquí está, nuestra mano abierta, gracias a la gente. La atención que tiene que decirle a nuestro país, a México, a las mismas ciudades de las cuales venimos, de las que miramos que sí se puede, que con optimismo, alegría y buena voluntad, que toda la comunidad trabajando en conjunto, amigos, compañeros de todas las edades, mujeres y jóvenes, hombres, miles de voluntarios, con un objetivo común, nuestra ciudad, nuestra Tijuana, México, amada Padre. Aquí podemos encontrar caminos de esperanza, de triunfo y solidaridad. Hoy Tijuana, que es el nombrador, una vez más abre sus puertas, apropia si extraña, con un mensaje de paz y esperanza. La verdadera tierra de Tijuana, una ciudad de gente emprendedor, que trabaja todos los días, por sacar adelante a sus familias, que lo hace con calidad, aportando sus capacidades y conocimiento al progreso del país. Tijuana Innovador es un escaparate para una ciudad que trabaja para innovar y desarrollarse cada vez con mayor dinamismo, para brindarle bienestar a sus habitantes. Sin duda, esta es una ciudad que hace grandes aportaciones a la economía y a la cultura del país. Una ciudad que crece y que es orgullo para todo México. Una ciudad que recibe decenas de miles y en algún momento recibió más de 100 mil personas cada año para morar aquí. Una ciudad que, en lugar de abandonarse a sus problemas, y simplemente resignarse a ellos, los ha enfrentado con dignidad y los ha superado. Tijuana, pues, se ha consolidado con un pueblo migrante de México. Un pueblo inmigrante, un pueblo económico, pero también un pueblo cultural, un pueblo deportivo, social. Aquí, a Tijuana, llegan inversiones de todo el mundo. Desde 2007, por ejemplo, han llegado aquí casi 2.900 millones de dólares, lo que convierte a esta ciudad el octavo municipio en el país con más inversión recibida. Gracias.